Tras un viaje de 5.000 millones de kilómetros, New Horizons alcanzó la madrugada de este miércoles 15 de julio en su menor distancia de Plutón, exactamente unos 12.430 kilómetros. La sonda lanzada por la NASA en 2006 permitirá ahora obtener nuevos datos sobre este planeta enano. El aparato confirmó la existencia de una capa de hielo polar y halló nitrógeno escapando de su atmósfera. También se descubrió que Plutón es mayor de lo que se pensaba. Además envió un mensaje a los científicos estadounidenses de que pasó con éxito muy cerca del planeta. La sonda, que pasó a sólo 12.430 kilómetros de Plutón, envió un mensaje en el que confirmó que logró acercarse sin problemas al planeta enano. El New Horizons, que tuvo un costo aproximado de 700 millones de dólares, alcanzó una velocidad de más de 49.000 kilómetros por hora, la mayor alcanzada por cualquier nave espacial jamás construida. Fueron necesarias más de cuatro horas para que los datos enviados desde los confines del Sistema Solar llegaran a los técnicos de la NASA. Poco a poco, la nave comenzará a enviar sus materiales que permitirán responder numerosas preguntas sobre Plutón, que demorarán 16 meses para transmitir todos los datos. Los científicos podrán ver el amanecer y el atardecer en la parte trasera inexplorada de Plutón. Crearán una imagen completa del astro y sus cinco satélites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!